Surya Namaskar A Coloca ahora las palmas de las manos adelante, tu tórax en prana mudra, base de tus pulgares, junto a la zona inferior de tu esterno. Primer ciclo. Inspira, movimenta los brazos por delante, el cuerpo arriba de tu cabeza, manos unidas, mirada arriba. Exhala, tronca adelante, manos sobre los bloques, pecha tus rodillas. Expanda el tórax sin ar. O roste adelante, inspira. Exhala, chaturanga, pecho dos dedos arriba del suelo. Urdhvamukha, inspira, estira los codos, face interna de los brazos para adelante. Exhala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. Un, respiración bien profunda. Dos, tres, cuatro, cinco. Quita los talones del suelo, rodillas semiflectivas. Roste adelante, inspira, presiona los bloques. Exhala, salta pies entre las manos. Roste adelante, inspira, estira las rodillas y los codos. Pecha tus rodillas, exhala, quita el lugar totalmente de los pulmones. Dos, siñar, expande el tórax. Relaje el cuello. Inspira, verticaliza el tronco y los brazos por delante, el cuerpo arriba de tu cabeza. Roste adelante, tadasana, exhala. Dos, inspira, movimita los brazos por delante, el cuerpo arriba de tu cabeza. Estira bien los dedos de las manos y de los pies. Exhala, tronca adelante, manos sobre los bloques, pecho a tus rodillas. Siñar, expande el tórax, cuello pasivo. Roste adelante, inspira, abre bien el tórax, rodillas y codos activos. Exhala, chaturanga, pecho, dos dedos arriba del suelo. Urdhva mukha, inspira, face interna, las brazos adelante, rodillas firmes. Exhala, adho mukha. Ajusta el peso del cuerpo por los cuatro puntos de apoyo. Un, respiración bien profunda. Dos, roda bien tus caderas. Trías, aparta los hombros de tu cuello. Cuatro, cinco. Quita los talones del suelo, rodillas semifletidas. Mirada adelante, inspira. Presiona bien los bloques. Exhala, salta pies entre las manos. Roste adelante, inspira, estira bien los codos. Echa tus rodillas. Exhala, quita lo ar de los pulmones. Relaja el cuello. Expande el tórax, siñar. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. Roste para arriba, palmas de las manos unidas. Roste adelante, tadasana, exhala. Trías. Inspira, movimenta los brazos arriba. Roste dirigido para el teto. Estira bien los dedos de las manos y de los pies. Exhala, tronco adelante. Manos sobre los bloques. Pecha tus rodillas. Siñar, expande amplamente el tórax. Coelho passivo. Roste adelante, inspira. Estira las rodillas y los codos. Exhala, chaturanga. Pecha tus dedos arriba del suelo. Urdova mukha, inspira. Adho mukha, exhala. Talones sobre el suelo. Un, rotación de las caderas para arriba. Dos, rodillas activas. Trías, aparta bien los dedos de los pies. Tres, cuatro, cinco. Quita los talones del suelo. Rodillas semiflectivas. Roste adelante, inspira. Presiona los bloques. Exhala, salta. Pies entre los bloques. Roste adelante, inspira. Rodillas y codos activas. Exhala, pecha tus rodillas. Quita lo ar totalmente en los pulmones. Expande el tórax. Sin ya. Coelho passivo. Inspira. Verticaliza el tronco y tus brazos. Roste para arriba. Roste adelante. Tadasana, exhala. Brazos alón del cuerpo. Relaja los hombros. Surya Namaskar B. Un, inspira. Expira. Punta de los dedos de las manos. Sobre los bloques. Rodillas unidas. Aparta bien los dedos de tus pies. Utkatasana, inspira. Verticaliza el tronco y tus brazos. Codos activos. Exhala. Tronco adelante. Manos sobre los bloques. Pecha tus rodillas. Quita todo el ar de los pulmones. Sin ya. Expande el tórax. Roste adelante. Inspira. Exhala. Exhala. Chaturanga. Pecho dos dedos arriba del suelo. Urva mukha. Inspira. Adho mukha. Exhala. Talones sobre el suelo. Talón izquierdo. 30 grados. Hacia adentro. Inspira. Pie derecho entre las manos. Exhala. Inspira. Inspira. Vira la braza. Não verticaliza el tronco y los brazos. Caderas bien alinhadas. Exhala. Chaturanga. Chaturanga. Pecho dos dedos arriba del suelo. Urva mukha. Inspira. Face interna de los brazos para adelante. Adho mukha. Exhala. Talón direto. Exhala. Un. Respiración bien profunda. Dos. Tris. Cuatro. Cinco. Quita los talones del suelo. Rodillas semifletidas. Rostadalante. Inspira. Presiona bien los bloques. Exhala. Salta. Pies unidos entre las manos. Rostadalante. Inspira. Exhala. Pecha tus rodillas. Quita lo ar de los pulmones. Signar. Expande bien el tórax. Utkatasana. Inspira. Dobra bien tus rodillas. Verticaliza el tronco y tus brazos. Codos firmes. Tadasana. Exhala. Dos. Inspira. Exhala. Punta de los dedos de las manos sobre los bloques. Rodillas unidas. Aparta bien los dedos de los pies. Utkatasana. Inspira. Verticaliza el tronco y tus brazos. Exhala. Tronco adelante. Manos sobre los bloques. Estira las rodillas. Signar. Expande bien tu tórax. Expira. Rost adelante. Inspira. Exhala. Chaturanga. Pecho. Dois dedos arriba del suelo. Inspira. Urdha mukha. Exhala. Adha mukha. Talón izquierdo. Talón izquierdo 30 grados hacia adentro. Inspira. Pie derecho entre las manos. Exhala. Pia izquierdo entre las manos. Exhala. Inspira. Virabhadrasa nono. Caderas bien alinhadas. Exhala. Chaturanga. Pecho. Dois dedos arriba del suelo. Urdha mukha. Inspira. Adho mukha. Exhala. Talón sobre el suelo. Un. Respiración bien profunda. Dos. Tris. Cuatro. Cinco. Quita los talones del suelo. Rodillas semifletidas. Rostadelante. Inspira. Exhala. Salta. Pies entre las manos. Rostadelante. Inspira. Estira bien tus rodillas. Pecho a tus rodillas. Exhala. Quita lo ar totalmente los pulmones. Sin ar. Expanda el tórax. Coelho passivo. Utkatasana. Inspira. Rodillas flexidas. Verticaliza el tronco y tus brazos. Tadasana. Exhala. Tris. Inspira. Exhala. Punta de los dedos de las manos. Sobre los bloques. Rodillas unidas. Aparta bien los dedos de los pies. Utkatasana. Inspira. Verticaliza el tronco y tus brazos. Exhala. Tronco adelante. Manos sobre los bloques. Pecho a tus rodillas. Sin ar. Expanda el tórax. Rostadelante. Inspira. Exhala. Chaturanga. Pecho a dos dedos arriba del suelo. Inspira. Urdhva Mukha. Exhala. Exhala. Adho Mukha. Talón izquierdo 30 grados hacia adentro. Inspira. Pie derecho entre las manos. Exhala. Inspira. Virabhadrasana uno. Caderas bien alinhadas. Codos bien firmes. Coelho pasivo. Exhala. Chaturanga. Pecho a dos dedos arriba del suelo. Inspira. Urdhva Mukha. Fase interna de los brazos para adelante. Exhala. Glúteos arriba. Talones sobre el suelo. Unh. Unh. Respiración bien profunda. Doh. Aparta los hombros de tu cuello. Tri. Cuatro. Cinco. Quita los talones del suelo. Rodillas semifletidas. Rosta adelante. Inspira. Presiona bien los bloques. Exhala. Salta. Pies entre las manos. Rosta adelante. Inspira. Pecha tus rodillas. Exhala. Quita el lugar totalmente de los pulmones. Sinhala. Expanda el tórax. Utkatasana. Inspira. Verticaliza el tronco y tus brazos. Tadasana. Exhala. Brazos a lo largo del cuerpo. Manos en tus caderas. Inspira. Expira. Pie derecho. Dos pies para atrás. Pie izquierdo a la del derecho. Los pies apartados a distancia lateral de tus caderas. Brazos a lo largo del tronco. Ajusta una línea del centro de los talones a tu coronilla. Padangustasana. Padangustasana. Inspira. Coloca las manos en tus caderas. Estira bien las piernas. Exhala. Tronco para adelante. Paralelo al suelo. Zona lumbar activa. Inspira. Expanda el tórax. Exhala. Exhala. Pulgares, indicadores y medios. Pegan los dedos grandes de los pies. Firme preunción. Inspira. Petshi roste adelante. Estira las rodillas y los codos. Exhala. Extende la zona abdominal sobre los muslos. Petshi en dirección a tus rodillas. Relaje el cuello. Dirige el periño y los isquiones para arriba. Coronilla para abajo. Mantén tu cabeza pasiva. Va estirando la parte posterior de tus piernas. Un. Respiración bien profunda. Dos. Tris. Mantén tu respiración exclusivamente nasal. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Inspira. Estira los codos. Petshi roste adelante. Rodillas firmes. Exhala. Manos en tus caderas. Inspira. Verticaliza el tronco. Exhala. Brazos al longo del cuerpo. Volviendo a tu Tadasana. Pada Ashtasana. Inspira. Coloca las manos en tus caderas. Recorre la zona inferior abdominal. Exhala. Tronco para adelante. Paralelo al suelo. Inspira. Expande bien el tórax. Rodillas semiflectivas. Exhala. Coloca las palmas de las manos por debajo de la planta de los pies. Dedos de los pies. Presionando la línea de tus muñecas. Ajusta bien las manos. Petshi roste adelante. Inspira. 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 Estira las rodillas y los codos. Exagera la concavidad lumbar. Exhala. Extende la zona abdominal sobre tus músculos. Abra el tórax en dirección a tus rodillas. Codos para los lados. Codos para los lados. Relaje el cuello. Dirigiendo relajadamente la coronilla para abajo en dirección al suelo. Sente que movilizas tu periño y tus isquiones para arriba. Sente la extensión firme de la parte posterior de tus piernas. Respiración profunda y corriente. Seis. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Rotación de tus caderas. Estira la zona abdominal sobre los músculos. Siete. Coelho pasivo. Ocho. Inspira. Estira los codos. Rodillas semifletidas. Pecho hasta adelante. Exhala. Manos en tus caderas. Inspira. Verticaliza lentamente el tronco. Estirando tus rodillas. Exhala. Brazos a largo del tronco. Volviendo a tu Tadasana. Adho Mukha Svanasana. Coloca las manos en tus caderas. Inspirando. Exhala. Tronco paralelo al suelo. Inspira. Expanda el tórax. Rodillas semifletidas. Exhala. Manos sobre los bloques. Arriba. Exhala. Exhala. Pie derecha atrás. En línea con tu mano derecha. Pie izquierda atrás. En línea con tu mano izquierda. Exhala. Coloca las rodillas sobre el suelo. Verificando la línea perpendicular de tus muslos y brazos. Exhala. Glúteos para arriba. Talones sobre el suelo. Apoya bien los cuatro puntos de apoyo sobre el suelo. Distribuindo el peso del cuerpo por los pies y por las manos. Siente los talones activos. Estira para adelante y para los lados los dedos de los pies. Rotación de los isquiones y períneo para arriba. Alarga la columna vertebral. Aparta los hombros de tu cuello. 1. Respiración profunda y ritmada. 2. 3. 4. 5. Preparémonos para nuestro vinyasanas simples de suelo. Quita los talones del suelo. Rodillas semiflectivas. Mirada adelante. Manos presionan bien los bloques. Inspira. Exhala. Salta para lo lasana cruzando los tobillos. Manos bien atrás sobre el suelo. Glúteos sobre el suelo para tu dandasana. Estira las piernas para adelante. Ajusta los glúteos para los lados. Punta de los dedos de las manos sobre el suelo. Alarga tu columna. Vamos a colocar los bloques del lado izquierdo derecho. Y colocar la manta debajo de los glúteos. Transversal. Preparémonos así para la variante del Marichyasana 3. Estabiliza bien los glúteos. Pies a distancia lateral de tus caderas. Inspira. Exhala. Vamos a flectir la pierna derecha colocando el talón derecho en línea con la zona exterior del glúteo derecho. Acerca el talón al glúteo a distancia que te permita mantener las caderas alineadas. Inspira el tórax. Exhala. Zona interna del codo izquierdo envolve la parte delante de tu rodilla derecha. Mán izquierdo sobre el muslo derecho. Inspira. Exhala. Mán derecha por detrás de tu glúteo izquierdo. Si necesario utiliza un bloque. Rostro dirigido para adelante. Roda bien la zona inferior de las costillas del lado izquierdo en dirección a cara interna del muslo derecho. 1. Respiración profunda. 2. Aparta los ombros de tu coelho. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Inspira. Rotación del tronco para adelante. Manos sobre la rodilla derecha. Relaja los hombros. Inspira. Abre bien el tórax. Exhala. Punta de los dedos de las manos de un lado y dote tus caderas. Inspira. Expanda el tórax. Exhala. Estira la pierna derecha para adelante. Si necesario, reajusta tus glúteos. Siente tu base de apoyo bien estable y firme. Inspira. Exhala. Rodilla izquierda flectiva. Talón alineado para la zona externa del glúteo izquierdo. A una distancia del mismo que te mantenga las caderas bien alineadas. Inspira. Abre el tórax. Exhala. Zona interna del codo derecho envuelve la parte delante de tu rodilla izquierda. Mán derecha en torno del muslo izquierdo. Inspira. Exhala. Mán izquierda por detrás de tu glúteo derecho. Utilizando un bloque, si necesario. Roda el centro del tórax a tu lado izquierdo. Rostro dirigido para adelante. Estira la pierna derecha, dedos del pie derecho bien apartados. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Inspira. Rotación del tronco para adelante. Manos. Envolve tu rodilla izquierda. Inspira. Abre bien tu tórax. Exhala. Punta de los dedos de las manos de un lado y de otro de tus caderas. Inspira. Expanda el tórax. Exhala. Estira la pierna izquierda para adelante, volviendo a tu Dandasana. Reajusta los glúteos. Espaldas bien verticalizadas. Ajusta tu Dandasana. Ecapada Urdhva Pashimottanasana. Inspira. Exhala. Exhala para extraer tu rodilla derecha en dirección a tu tórax. Con las manos, envuelve el talón derecho o utiliza un cinto. Inspira. Exhala. Exhala. Tibia derecha paralela al suelo. Coloca la rodilla derecha por debajo de axila derecha o bien atrás de la misma. Rota la zona inferior de las costillas de la derecha por la cara interna del muslo derecho. Tibia derecha paralela al suelo. Un. Respiración profunda. Dos. Mantén la pierna izquierda activa y corriente. Tres. Tres. Zona lumbar bien verticalizada. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inspira. Estira la pierna derecha bien para delante y para arriba. Ajusta la extensión del empenhe. Dedos de los pies derechos bien apartados. Tres. Pierna derecha pasiva. Brazos activos. Codos suavemente para los lados. Va tirando de la pierna derecha para atrás en dirección al tronco. Zona lumbar bien verticalizada. Un. Aparta los hombros del cuello. Dos. Tres. 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 Inspira, expira, vas a flectir tu rodilla derecha, planta del pie derecho sobre el suelo, manos sobre tu rodilla derecha, relaja los hombros, manteniendo la conciencia de tu respiración. Inspira, expanda el tórax, exhala, punta de los dedos de las manos de un lado y dote tus caderas, estirando la pierna derecha para adelante. Reajusta los glúteos si necesario, estabilizando inteligentemente tu Dandasana. Inspira, expanda bien el tórax, exhala, vas a traer tu rodilla izquierda en dirección al tórax. Las manos envolven el talón izquierdo, si necesario utiliza un cinturón. Inspira, expanda el tórax, exhala, rodilla izquierda debajo de tu axila izquierda, tibia paralela al suelo. Ajusta bien la acción de tu rodilla izquierda, zona lumbar activa. 1. Respiración profunda. 2. 3. 1. 2. 5. 6. 7. 8. puro, inspira, expira, estira la pierna izquierda bien para adelante y para arriba ajusta el empenho, pierna pasiva, brazos activos codos suavemente para los lados, tirando de la pierna izquierda para atrás y para arriba en dirección al tórax relaja los hombros 1 2 3 4 5 6 7 8 Inspira, expira, rodilla izquierda flexida, planta del pie sobre el suelo manos en tu rodilla izquierda Relaja los hombros, manteniendo la respiración corriente Inspira, expande bien el centro del tórax Exhala punta de los dedos de las manos de un lado y dote tus caderas Estirando la pierna izquierda para adelante, volviendo a tu dandasana Vá extrair tu rodilla derecha en dirección a tu tórax, talón derecho cerca del glúteo derecho manos sobre tu rodilla derecha Relaja, relaja tus hombros, inspira, coloca los dedos de las manos de un lado y dote tus caderas y y vas a ajustar tu pie derecho al lado exterior de tu rodilla izquierda Planta, planta del pie bien apoyada sobre el suelo Localiza tu pie izquierdo Coloca el pie izquierdo en línea con el glúteo derecho Estira y ajusta bien la pierna izquierda Acerca ahora el pie derecho de la zona exterior de la rodilla izquierda Siente el pie derecho bien firme sobre el suelo Mán derecha por detrás de tu glúteo izquierdo Si necesario, utiliza un bloque Movimenta el brazo izquierdo por delante de tu cuerpo arriba de tu cabeza Inspirando Rotación del centro del tórax y umbigo para el lado derecho Exhala, axila izquierda, zona externa del muslo derecho Mán izquierda envuelve el dedo grande del pie derecho Si necesario, utiliza un cinto Rotación del tórax a tu lado derecho Rostro dirigido para delante colocando la mirada en el dedo grande del pie izquierdo Particular atención a la rotación de la zona inferior de las costillas del lado izquierdo para el lado derecho No tumbes la zona lumbar para atrás No tumbes la zona lumbar para atrás Zona lumbar activa para adelante y para arriba Un, mantien tu huya ahí Dos Respiración profunda y ritmada Tres Tres Cuatro Cinco Seis Cuatro Una Tres Inspira, coloca los dedos de las manos de un lado y dos de tus caderas. Y estira la pierna derecha para delante, asustando las piernas, volviendo a tu Dandasana. Espaldas bien verticalizadas. Estiones y periño uniformemente apoyados sobre la manta. Va a extraer ahora tu rodilla izquierda en dirección al tórax, talón por delante del glúteo. Ajusta bien manos sobre la rodilla, sentiendo tus caderas bien alineadas, los hombros relajados. Coloca ahora el talón izquierdo en la zona exterior de tu rodilla derecha. Apoye bien la planta del pie, dedos de las manos de un lado y del otro de tus caderas. Recoge la zona inferior abdominal. Ajusta tu pierna derecha por forma que el talón derecho se quede en línea con el glúteo izquierdo. Mantén la extensión de la pierna. Acerca el pie izquierdo de la zona exterior de la rodilla derecha. Apoye bien la planta del pie. Mána izquierda por detrás de tu glúteo derecho. Si necesario, utiliza un bloque. Movimente el brazo derecho por delante del cuerpo arriba de tu cabeza, inspirando. Rotación del centro del tórax a tu lado izquierdo. Exhala. Axila derecha, zona exterior del muslo izquierdo. Mána derecha, envolve el dedo grande del pie izquierdo o utiliza el cinto. Ajusta la variante conveniente para ti. Atención a la rotación de la zona inferior de las costillas. Ajusta bien el hombro y la mano izquierda. Rostro dirigido para delante. Mirada en el dedo grande de tu pie derecho. 1. Respiración profunda. Abre bien el tórax. 2. Respiración corriente. Uyai. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 6. 7. 9. 11. 12. 13. 14. Perna izquierda para delante, ajustando los talones, retornando a tu Dandasana. Estira una línea del períneo a tu coronilla. Rajamatshya Andrasana. Inspira. Vais traer tu rodilla derecha en dirección al tórax. Planta del pie derecho sobre el suelo, talón en línea con el glúteo derecho. Espaldas retraso. Coloca las manos sobre tu rodilla derecha. Inspirando. Relaja los hombros. Exhala. Coloque el talón derecho a la zona exterior de tu rodilla izquierda. Establece bien el pie. Siente el pie bien firme y apoyado. Inspira. Expanda el tórax. Exhala. Coloca ahora tu empenho izquierdo al lado exterior de tu glúteo derecho. Auxilia el movimiento con las manos. Apoia bien tu empenho. Verifica si la rodilla izquierda se está bien alineada por tu períneo. Reajusta tu pie derecho. Manos de nuevo sobre tu rodilla derecha. Se necesario, coloca la placa debajo de la manta o los bloques debajo de la manta para que tus caderas se queden bien alineadas. Inspira. Inspira. Coloca tu mano derecha por detrás de tu glúteo izquierdo. Utiliza un bloque de apoyo para la mano si necesario. Inspira. Inspira. Movimente el brazo izquierdo por delante del cuerpo arriba de tu cabeza. Rotación del centro del tórax a tu lado derecho. Exhala. Axila izquierda. Pasa al lado externo del muslo derecho. Mana izquierda envolve el dedo grande del pie derecho o utiliza un cinto. Si necesario, coloca un bloque debajo del pie derecho. Rotación del tórax a la derecha. Hombro derecho bien para atrás. Diriza ahora el rostro para adelante, colocando la mirada para adelante. Un. Respiración profunda. Dos. Tris. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inspira. Inspira. Rotación del tronco para adelante. Manos sobre tu rodilla derecha. Relaja los hombros. Inspira. Pulpa de los dedos de las manos de un lado y dos de tus caderas. Recoge la zona inferior abdominal y expanda el tórax, inspirando. Y expira. Estira delicadamente las piernas para adelante, volviendo a tu Dandasana. Reajusta los isquiones, si necesario. Y expira. Y expira. Y expira. Y expira. Y expira lainnerza. Y expira la izquierda. En dirección a tu tórax. Planta del pie izquierdo sobre el suelo. Talón en línea con tu glúteo. Inspira, expande el tórax Exhala, manos sobre la rodilla izquierda Relaja los hombros Inspira, expande bien tu tórax Exhala, talón izquierdo a la zona exterior de tu rodilla derecha Apoya bien la planta del pie Mantén tu equilibrio Inspira, expande el tórax Exhala, coloca tu empengue derecha a la zona exterior de tu glúteo izquierdo Utiliza las manos para auxiliar el movimiento Verifica si la rodilla derecha se queda en línea con tu periño La línea central de tu cuerpo Recoloca las manos sobre la rodilla izquierda Sentida el pie derecho bien apoyado Y el izquierdo Empeña derecho, planta del pie izquierdo Verifica si tus caderas están bien alineadas Inspira, expande el tórax Exhala, mano izquierda por detrás de tu glúteo derecho Utiliza un bloque para apoyo de la mano si necesario Zona lumbar activa Zona lumbar activa Inspira, movimenta el brazo derecho arriba de tu cabeza en Urdvastasana Rotación del tórax al lado izquierdo Restira el espacio entre la cadera derecha y las costillas del lado derecha Exhala, axila derecha a la zona exterior del muslo izquierdo Mán derecha envuelve el dedo grande del pie izquierdo O utiliza un cinto Si necesario, coloca un bloque debajo del pie izquierdo Rotación del tórax a tu lado izquierdo Hombre izquierdo bien para atrás Divisa ahora delicadamente el rostro para adelante Quitando cualquier tensión de tu cuello Expanda el tórax al lado izquierdo Te da cuenta de la profunda acción del radyamath tiendrasana Sobre los riñones y la zona abdominal 1. Respiración profunda 2. 3. Mantén tuya ahí 4. 5. 6. 7. 6. 7. 6. 14. Exhala, pulpa de los dedos de las manos sobre el suelo, de un lado y dos de tus caderas. Inspira, expanda el tórax. Exhala, estira delicadamente las piernas para adelante, volviendo a tu Dandasana. Exhala, reajusta los glúteos y el períneo, si necesario, espaldas rectas. Sente que alargas una línea de tu períneo a tu coronita. Paschimottanasana, si necesario, coloque el mini bósfero o el mini bósfero y el brick debajo de tus rodillas. Inspira, movimenta los brazos por delante, el cuerpo arriba de tu cabeza en Urdhvastasana. Estira una línea del períneo a los dedos de las manos. Exhala, tronca adelante, manos envolvem los tobillos o los talones. Si necesario, utiliza un cinto. Pecho y rostra adelante, inspira. Estira toda la zona abdominal para adelante. Exhala, codos para los lados, zona abdominal sobre los muslos, pecho sobre tus rodillas. Si tu condición lo permite, envolve con la mano izquierda la muñeca derecha o utiliza los bloques. Estira y extiende el tronco sobre tus piernas. Coronilla para adelante. Siente el movimiento de los ischiones para atrás y para abajo, conscientemente. Un, respiración bien profunda. Dos. Tres. Tres. Quatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inspira. Estira los codos. Pecho y rostra adelante. Exhala. Verticaliza el tronco, deslizando con las manos al longo de tus piernas. Volviendo a tu Dandasana. Dedos de las manos de un lado y de otro de tus caderas. Inspira. Expanda el tórax. Controlando tu respiración. En Ujjayi. Jai. Inspira. Expira. Coloca las palmas de tus manos. Un a dos palmas por detrás de tus glúteos. Dedos de las manos dirigidos hacia atrás. Muñecas a distancia lateral de tus hombros. Rodillas semiflectivas. Dedos de los pies activos. Inspira. Rode el centro del tórax para arriba. Si no tienes problemas cervicales, dirige el rostro para atrás. Sentiendo la extensión del centro del tórax y de tu garganta. Manos firmes. Observa la acción de las manos en la concavidad dorsal. Exagera la acción dorsal. Sentiendo la expansión de la piel sobre tu externo. Uno. Cuello pasivo. Rodillas corrientes. Dos. Respiración profunda. Abrindo bien el pecho. Estirando la garganta para arriba. Tríos. Tríos. Tres. 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 Ocho. Inspira. Tres. 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 a rodillas del suelo. Movimenta los pies para adelante en dirección a tus codos, verticalizando toda la coluna vertebral, dirigiendo los ischiones y períneo para arriba. Estabiliza codos para dentro, manos firmes sobre el suelo. Sem movimientos bruscos, va a extraer tus talones a tus glúteos, colocando los muslos paralelos al suelo. Estabiliza zona lumbar activa, cara interna de tus rodillas bien firme, siente la presión de una rodilla bien contra la otra. Planta de los pies activa, inspira, exhala, estira los talones para arriba, estirando tus piernas, sentiendo una línea de tu coronilla al centro de los talones. Los pies en Tadasana. Ajusta bien los pies, alineando los talones por forma alineada por tu coronilla. Mantén una hora. Talones para arriba, antebrazos bien firmes, manos y codos inteligentes sobre el suelo. Un, respiración profunda. Dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, sete, oito, inspira. Prepara para salir del srishasana, exhala, muslos paralelos al suelo, talones junto a tus glúteos, mantén la planta de los pies activa, zona abdominal corriente, zona lumbar bien concava, estabiliza bien, atención, cara interna de los codos firmes, exhala, rodillas junto al tórax, mantén el control, inspira y exhala, baja los pies delicadamente, apoyando, sin movimientos bruxos y sin calir, los dedos de los pies sobre el suelo. Rodillas sobre el suelo, apartando las mismas a distancia lateral externa de tus caderas, glúteos sobre tus talones, cruza los antebrazos, frente sobre tus antebrazos. Relaja bien tu cuello, libera el cuello y tus hombros, te da cuenta de la sensación en tu columna vertebral. Inspira, verticaliza lentamente el tronco, colocando las manos sobre el suelo del lado derecho, movimentando por el lado izquierdo, tus piernas para adelante, volviendo a tu dandasana, tranquila y conscientemente. Vamos para nuestro Shavasana. Coloco los buchos suavemente para adelante, y vais a colocar las espaldas sobre el suelo, ajustando la manta por detrás de la zona occipital. Espaldas sobre el suelo, aparta los talones un a dos palmos lateralmente, brazo alón de tu cuerpo, dirigiendo la fase interna de los brazos para arriba y las palmas de las manos. Espaldas sobre el suelo, aparta los talones. Espaldas, aparta los brazos un a dos palmos lateralmente de tu tronco, cierra tus ojos, contrae tus glúteos, sentiendo que movilizas las lingles para arriba. Espaldas, reajusta la zona sacra sobre el suelo, tomando conciencia que descomprimes la ligación de la zona sacra con la quinta lumbar. Espaldas, relaja la zona lumbar. Toma conciencia de tu cuerpo y mueve sobre el suelo en Shavasana. Tres respiraciones profundas. Un, inspira, expande bien el centro de tu tórax. Suspende tu inspiración. Expira. Dos, inspira, expande bien el centro de tu tórax. Suspende tu inspiración, expira, tríes, inspira, expande bien el centro de tu párrafa. Suspende tu inspiración, expira, toma conciencia de la tranquilidad en que te encuentras. Condúr tu confianza para tu mano derecha. Toda la mano derecha. Toda la mano derecha. Muñeca, antebrazo. Codo, zona superior del brazo derecho. Tú del brazo derecho. Tú del brazo derecho. Tú del brazo derecho. Ombro, clavicula derecha. Pecho, zona intercostal. Zona abdominal derecha. Cadera, ingle derecha. Muslo, rodilla derecha. Tibia. Tobillo. Entenue todos los dedos de tu pie derecho. Toda la mano derecha. Toda la mano derecha. Toda la mano derecha. Te da cuenta de la sensación diferenciada entre el lado derecho de tu cuerpo y tu lado izquierdo. Te mantien atento y despierto. Diriges tu conciencia para tu mano izquierda. Toda la mano izquierda. Toda la mano izquierda. Muñeca. Antebrazo. Codo. Zona superior de tu brazo izquierdo. Tu del brazo izquierdo. Tu del brazo izquierdo. Tu del brazo izquierdo. Hombro. Clavícula izquierda. Pecho. Zona intercostal. Zona abdominal. Cadera. Ingle izquierda. Muslo. Rodilla izquierda. Tibia. Tobillo. Empeñe. Todos los dedos de tu pie izquierdo. Toda la pierna izquierda. Toda la pierna izquierda. Toda la pierna izquierda. Engine. Noble. Trimiensticate. Iremos hacia el recorrido de la parte posterior de tu cuerpo. Localiza la planta de los pies, el punto de contacto de los talones con el suelo, el punto de contacto de tus remelos con el suelo, la parte posterior de tus rodillas, la parte posterior de tus músculos, glúteos, te da cuenta de la sensación de peso en tus piernas, la sensación de peso en tus piernas, observa la diferencia de tu cuerpo del umbigo para abajo y del umbigo para arriba, glúteo, zona lumbar, homoplato derecho, homoplato izquierdo, columna vertebral, parte posterior de tu cuello, localiza el punto de contacto de la parte posterior de tu cráneo con el suelo, coronilla, zona lateral derecha de tu cráneo, zona lateral izquierda de tu cráneo, oreja derecha, oreja izquierda, frente, sella derecha, celda izquierda, el punto entre tus celas, ojo derecho, ojo izquierdo, nariz, labio superior, labio inferior, labio inferior, el delicado punto de contacto entre tus labios, mentón, labio inferior, toda la piel superficial y profunda de tu cráneo, labio inferior, todos los músculos más internos y profundos de tu cráneo, pasivo, labio inferior, la superficie ambiente estuviera demasiado hacia el suelo, labio inferior, cigarro risen, gruposphetod Genev biases online, labio inferior, tumultual, centro del tórax, osciluman, ombigo adiotetas, 다�oya su Tu del cuerpo Te da cuenta del sonido interno de tu propia respiración Te da cuenta del sonido interno de tu propia respiración Sigue el sonido más y más lejos Sigue el sonido más y más lejos Sigue el sonido interno de tu propia respiración